Hay dos bendiciones que Dios nos ha dado que podemos apreciar más en estos días sagrados y es el tiempo y la salud. Hermanos y hermanas en el Islam, sabemos que solo tenemos un poco de tiempo en este mundo y nunca sabemos cuándo vamos a morir. Estamos vivos, sostenemos la oportunidad en este momento, en estos días, a incrementar en las buenas obras. Sabiendo que solo tenemos un poco de tiempo, podemos en estos días concentrar en, por ejemplo, cómo puedo ahorrar cuando entra el tiempo, tratando en estos días hacer eso. Por ejemplo, enfocarme más en el tiempo que yo tengo para posible leer más del Corán o los dichos del profeta Mohammed, que la paz sea con él. Posible alguien puede poner más tiempo en enfocándose y tener la intención de seguir aprendiendo, posible hasta que van a entrar al colegio otra vez o van a leer en un tema posible que pueden encontrar beneficio en su vida. Pero sabiendo que solo tenemos un poco de tiempo, en estos días podemos enfocarnos y concentrar en qué obras, en qué acciones yo puedo hacer, no solo para estos 10 días, pero durante el año para que yo pueda acercarme más a Dios. Y también en estos 10 días, hermanos y hermanas, necesitamos concentrar en la bendición de la salud. Posible en este tiempo, en estos días sagrados, yo puedo hacer más ejercicio. Posible puedo cambiar mi dieta. Posible puedo dar consejos a gente que posible necesitan mejorar su salud. Pero que nosotros podemos saber y recordar que esta bendición del tiempo y la salud viene de Dios. Y tenemos un tiempo en nuestra vida que tenemos más tiempo y tenemos mejor salud. Y si Dios nos da más vida, tenemos menos tiempo. Y la mayoría de nosotros, ya la salud, comenzamos a enfermarnos más. Y en este tiempo, que la mayoría de nosotros posible estamos jóvenes, tenemos este tiempo para hacerlo bueno, ahora es el tiempo para hacerlo. Y en el otro video, vamos a hablar de cómo podemos tener una fundación más fuerte en nuestra fe. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Assalamualaikum.